Yo estoy en aviso de gasolinera de ciudad jajajajjajajaja ahi esta, uy cuchas madre ahora si cuchas madre todo malazo camionando...mira malazo...aí estoy cuchas madre así soy la vida real papi chapado, mi rey Un saludo para toda la gente que está en el stream, chicos ¿Qué fue? ¡La llanta! ¡Ah, chucha! ¡Sus madre, bájate! ¡Sus madre, bájate! ¡Sus madre, bájate! ¡Sus madre, bájate! ¡Ayuda! ¿Por qué me avisas? ¡Oye! ¡Imbécil! ¡Tagresivo parador, bájate! ¡No me he dado cuenta, cabrón! ¡Estaba minimizando, tío! ¿Alguien más debe parado? ¿Está parado? Se rodilla, se acercara el radio al inconsciente ¿Lo ha parado? Está parado echado, medio de chan Coge el cuerpo derido, coloca boca arriba Retira cualquier prender el cuello de herido Bueno, está bien, esto ha hecho cuidado Estas flacas a rolar bien, mi amor Yo estoy en avisos de gasolinera de ciudad Creo que no tiene pulso, eh Ah, vale, ya se lo he encontrado Justi for Blanquita La flaca se ve muy bien Me da cuenta que hay muchos españoles en mi servidor Es otra cosa Se dan cuenta que es otra cosa Está muy grande mi primo, doctora De momento estoy revisando en busca de alguna herida superficial Han entrado gente de España De España Han entrado varios garantes de España Y me he dado cuenta en eso, papi Y realmente, puta, que diferencia El Real Play de España con el Real Play de Perú Las flacas en Perú No saben ni rolear aún Hacen cualquier estupidez Pea, fampea Caballero que está inconsciente Si todavía me escucha Le recuerdo que tiene que mirar las nubes Y tiene que responderlas, por favor ¿Qué fue? ¿Pero cómo respondo? ¿Qué? ¿Perdida pulsa tendría? Si no, yo no la puedo levantar ¿Perdida pulsa estable? ¿No es eso? No, yo no la puedo levantar No, yo puse la weón Mira, puse a las... Saca de su bolsa médica Pueden cuidar la herida Tú eres, puse la herida Puedes cuidar la herida Para que está de su teléfono Lee las nubes Lee, lee, lee They Experto Ruvino Marrón ¿Qué te digo? Doctor, creo que lo tiramos al basurero nomás, ya no sirve, ya. Vamos caballero, levantarse. Ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está ahí. ¡Ah! Se encuentra bien, caballero. ¡Ah! Sí. Se encuentra bien. Se encuentra bien. Lleva, arriba. Escucha. Necesita algo de comer, pero está bien. A tu carro gris. ¿Cuánto es, señorita? Voy a comer. Son dos mil dólares. Listo. Bueno, o los Juanes de esos lujurías. Los Juanes... Trupanes son. Trupanes. Trupanes, sí. ¿Está bien, prima? ¿Ya está todo bien? Sí, me toqué. Sí, sí, está bien. ¿No lo ve? Dame el dinero. Y al otro al que he reanimado también, eh. Quiero el dinero. No se va a escapar. Ahí está, ahí está. ¡Uy, ya! ¡Como on, puchito! ¡Oy, primo! El otro al que he reanimado, dame el dinero. Págale, primo, por favor. Puta, tengo que dejar el banco. Primo, págale, por favor. ¿Tienes? Tengo que ir al banco. A ver, señorita, dame un ratito, por favor. No, no, a mí lo de ir al banco no, eh. A mí me hacen eso siempre. Doctora, pero ¿qué podemos hacer si la ciudad es peligrosa? No podemos salir con efectivo en el bolsillo. Tengo que sacar el banco. Ahí está, señorita. Ay, ay, me lo pago, me lo pago a tu amigo, mira, eh. Ya le puedo dar un beso en el culo. Y me lo pago. Y del joven, ¿ya? ¿Todo bien? Muchas gracias, guapetón. Hasta luego. Hasta luego. Uy, doctora. Voy a echar una pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Alfa. 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 Sí. Oh, déjala a ese imbécil. Genial. Oh, tu causa que está delante no habla, guapo. Oh, Igor, ¿qué fue? No. No. La flaca... Oh, pero... Tendría heridas level, ¿no? Level. Level. Tendría heridas leve. Levels. Levels. Y luego, ¿cómo se llama? Eh... Tendría pulsa, ¿no? R.F. Bongo. Habla. Chicos, chicos. Voy a... Voy a... Voy a boxear, hermano. Ya, ¿qué fue? ¿Con quién empiezas, hermano? No, no, pero fuerte. Pero fuerte. Claro, 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 claro. Oye, sin el... Sin el buja, diga a la gente, ah. Sí, sí, voy a regular todo eso. Tampoco van a mandar alerta, hermano. Tampoco van a mandar alerta, hermano. Voy a regular, hermano. Ya, listo. Ya, listo. Ah, joder, beba. Oye, beba. Y en una pasamos... Tengo mucho de vida, beba. Oye, beba, mira mi polo. Ya, esta vez... Nooo. Mira mi polo, mira mi polo. Ya, ven. Busca, busca ese huevón. Busca, virujá. Señor, señor, ¿dónde compras ese pichicato, señor? Ingresa, Sebastián. Ingresa, Sebastián. Mi rey. Ah, claro. ¿A qué para? ¿A qué para? Dígame. La pichicata está muy cara, mi rey. Luego te digo, luego te digo. Dale. Ya, ya, ya. Pero pregúntelo a la doctora. Después de la de... Corre, vende. No, 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 no. El doctor ahí sigue. Agua, ¿qué pasa ahí, escoja? Que padre. Eh, eh, dale, dale, dale. Sí, sí, Sladin, bótenlo, bótenlo, bótenlo. Bótenlo, bótenlo, bótenlo. A este... Dale, dale, tíralo al suelo. Tíralo al suelo. Yo ingreso a pie de hierro. Yau, yau. No. Este es fire, hermano, hay que entrar. Uy, 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 qué doy. Saza, uy, saza. Arránjale los intestinos. Quítale el intestino delgado. Uy, 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 no te coles. Uy, dale, va. Hazte un chorizo. Arránjale los intestinos. Hazle un mortadelo, hazle un mortadelo. Oh, sí, sí, sí. Los españoles hay que lucharse. Ay, 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 ay. Quina locura, quina locura. Pura. Perdón, 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 perdón. Dale, tío, mamá. La raza, la raza está dentro. Uy, dios, puto amo. Aaaaaaah. Qué puto amo, tío. Qué puto amo, qué puto amo, qué puto amo. Qué puto amo, qué puto amo. Uy, de locos, tío. Buenísimo. No te coles, no te coles, no te coles. Buenísima, buenísima. Olé, olé, ay, ay, muéstrales quién manda. Dale, ay, ay, ay. Mira, mira, mira. Hace unas flexiones. Toma. Ahí, ahí. Eres fan de, eres un fan de su apoyo. Dale, dale, dale. He venido, he venido como MS a animar hacia la gente. De Marbella viene. Porque, porque, escúchame, escúchame. Sabe, sabe que fue un trabajo, ¿no? Porque, mira, los que están heridos, luego les saco pasta. ¿Me entiendes? Entonces, es un negocio. ¿Sabes? Por eso estoy aquí. Así me llevo el otro dinero. Pero no puede ser que nadie le gane. No puede ser. Sí, sí. Yo creo que tiene el tocteroide de esa. Sí, sí, sí. Que come mucha atorado, está rica. Igual. Pero, igual. Venga, sigue. Venga, un plomado, venga. Venga, un plomado, venga, un plomado. Venga, un plomado. Sí. Pavo de mierda. Ay, ay, el floteroide. Mira el floteroide. Que pasa. Mira, yo tengo así 10 años de boxeo, amigo. 5 años de Muay Thai, esto es un gato. Amigo, eres un puto amo, eres un puto amo. Estos rateros, estos desgraciados, ¿Van a pegarme? Nadie me va a pegar acá Tú no desayunas, el desayuno te desayunas Yo quiero que venga la roca, yo encina Oh, no, el Madrego, esa gente Pero mira este matrimonio sin mierda Eso sí, ¿eh? Tanto ceroide que ya ni pestañeas No puede, no puede Ya no se tiene un párpado No se tiene un párpado Fuera, fuera, eh, yo me he pillado Un ratito, dame, dame dos minutos, por favor, ya Fuera, fuera Aló, aló, abogado, ¿cómo estás? Aló, 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 aló Sí, eh, ¿crees que te puede llamar más terrecito? En media hora, por favor, ahorita estoy Ocupado Te llamo mañana, yo ya estoy desactivando Ah, ya pues, listo, listo, hoy fuiste Allá, ¿cómo se llama? Acabo de salir de la dependencia policial Ah, ya, listo, listo Mañana quedamos en la tarde, ¿ya? Yo te llamo, a la plan de las dos de la tarde, ¿puede ser? Por favor Ya, vamos cortando Listo, muchas gracias Ya, ahora sí, concha de semana El abogado Ah, papi, ¿qué fue? No, creen la gente, ¿no? Bueno, le dio pelea, le dio pelea, la verdad Sigue dándole, sigue dándole Rúmpele las cinco cortillas que tiene en el abogado derecho Corre, corre, corre ¡Míralo! ¿Qué cabrón? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué fruto, guau! ¿Qué te estás sosteniendo con las tres piernas, no? ¡Joder! ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Pollacito, pollacito, pollacito! ¡Chito! ¡Chito, me escuchan! ¡Falte, por favor! Creo que esto, creo que esto ha sido lo mejor de mi día, te lo juro Señor, 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 ahora sí, ahora sí, señor Ahora sí Yo ando en un cuarto, ¿eh? Yo ando en un cuarto, ¿eh? Yo ando en un cuarto, ¿eh? ¡Yo ando en un cuarto! ¡Míralo! ¡Míralo! Venga, 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 venga Yo vengo a verte Dale mamá Puta la cae Rompe, rompe Jue, mete hostias como panes, eh Jue Jue, machi Pégale, pégale Jue, machi Imagina que eres un viejo Dale, dale, dale O se mete cuatro puños en una Chufé Quiero hablar de viejo Los que más tienen viejos pueden apretar chips, eh Quiero hablar de viejo No, no vale, no vale músculo chip Uy, le va a ganar, le va a ganar Tremenda esquivada, que ni los hash El de borro, gatito, el de borro Madre El borro negro Dale, dale, dale Qué puto amo Qué puto amo Qué puto amo Qué puto amo Ay, ay, ay Jajaja Uy Amigo, tú que desayuna Leche con ropa 10 huevos, 4 yemas 200 gramos de avenida Y mi creatino Y mi creatino 20 gramos de Full chain Buen droleo, buen droleo Gente que mira, mira esa culaza Son como 20, no Cuchito, me duele la paz Él no vive la vida La vida se lo vive a él Sí estaba, sí estaba, sí estaba El pelado era el de borro Así lo guardaban, Tau Toma, toma, toma Chicos, no se olviden compartir Si te gusta el stream, por favor Líganle a la gente que hay servidores Y no En los huevos, en los huevos Para que no se reproduzcan No sé cuáles Están metidos Ay, es activada Mira, le hace una sopa Ay, qué Ay, qué Qué A la basura, a la basura Casi me atragando con mi propia saliva Tío Casi me voy Qué puta, son muchos papi Me duele el dedo Pelea 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 Una más Dame la ilusión, hombre Dame la ilusión Dame la ilusión Oh, pinche candeado Ay, Cuchito Cuchito Oh, Mr. Jeringas Mua I love you Dile.... Si Chico El soplón Soplon Un error Cuchito Chico 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 OOoO, oOo, oOo, oEy, oEy! No hay nada, 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 no hay nada. Gracias, chicos. Bueno, ¿qué hacen, hombre? Se golpea. Parece que está atrasante, ¿erreta la policía? Está atras trabajando. Se lo están negociados Está chido ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El que gana tiene 200.000 ¡Ah ya! Mira 200.000 ¿Qué está diciendo? ¿Pero el que sobrevive? ¡Ya mira mira! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡La pinta! ¡Ah! ¡Pero a mi no! ¡El pecho es mordito! ¡Volta! ¡Vamos compadre! ¡Vamos! ¡Está chupando! ¡Cucho! ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Me destruco! ¡Está disparando! ¡Que se me echen! ¡Que se mate! ¡Conchotumar! ¡Conchotumar! ¡Oh! ¡Conchotumar! ¡Marcelo! 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 ¡Que fue! ¡Marcelo! ¡Ayuda! ¡Mérico! ¡Chapa médico! ¡No! ¡El mamado no! ¡Mira la derecha! ¡Joder! ¡Yo quería su autógrafo! ¡Joder! ¡Yo quería su autógrafo! ¡Tío! ¡Ve está que una mordita! ¡Mira! ¡Lo tumbaron a la beba! ¡Lo maten a la beba! ¡No! ¡Tío! ¡Y yo lo caí! ¡Loco! ¡Oy! ¡La beba! ¡Se a parar! ¡Se a parar! ¡Se a parar! ¡Se a paró! ¡Se a paró! ¡Ojo! 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 ¡A la veo, a la veo! ¡A la veo, a la veo! ¡Aaah no! ¡Déjame! Alava que saliera, que saliera todo de mierda Me voy a comprar 5 mansiones de lujo Alava que saliera Alava, alava, alava Alava, alava Sí, sí sal concha tu madre sal mierda ay no déjame estúpida muere peluco que el mamado como corre mira mira el lado bueno mira toda la planta que va muere muere el cabro el proximo que el milametrico no le reanima a mi reanima a mi reanima a mi reanima esta en el aida a mi reanima esta en el aida a mi reanima esta en el aida a mi reanima bajaron al mamado a la vera esta en el aida la f... es que se curen policia esta que se curen policia es terrible madre mía cuanto cuerpo muere shhh no digan nada mira tu velo como dinero eh si si uu ojo se levanto se levanto oye que otra pichicata oye 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 que fue ah dale mamado dale ayuda dale mamado ayuda el próximo que deja ayuda le escupo en el ojo derecho ayuda 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 ay hide ayuda al que se muere afuera dale mamado dale wuah escupe me la boca ¡Pamil! 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 Me da... 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 Yo... ¡No muy normal! ¡No muy normal! ¡Mira, mira! ¡Mucho paso, hueco! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Déjenme te pago, te pago! ¡No! ¿Qué huevo tiene más vida? ¡Mate, no es un huevón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mate, ve esa basura! ¡Mate, ve esa basura! ¡Que te calles ya, marrana! ¡Dale al otro! ¡Dale al otro, dale al otro! ¡Dale al otro! ¡Dale al otro! ¡Dale al otro! ¡El segundo va a ganar, nada, imbécil! ¡Dale al otro, imbécil! ¡Dale al otro! ¡Dale al otro! ¡Pegaros, pegaros! ¡Mase! ¡Pegaros, pegados! ¡Dale, mamado! ¡Dale mamado! Cuando salga de ahí, quiero el autógrafo Dale, dale Uy, ganado ¿Qué? ¿Un shot madre? No, 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 para Pégale, pégale, le cuento 5.000 de vida, no más Todo se cura No, 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 para Este bueno, no cae Hay polares Dale, dale No caes, te pasa No te temas a alguien No muere No, cae, cae, cae ¿Por qué no mueres? No muere ¿Por qué no muere? Trampota, trampota Listo mi king te vas orada, no, 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 no te vas afuera aray míralo, si, mira no, 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 no muere Uy, uy, no se le ve ni siquiera su identificación ¿no se fue? si, sale, ¿te puede? Yo no, yo no veo nada Ya me bañaron ya Oh ya Oh de nuevo No, 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 no Nadie ganó Un hacker Puta que pendejo Ay puto Vamos ya Oye que si eres le soy Ya me voy Si Ya mi rey, perfecto ¿Ya resistes otro golpe? Vamos mi rey Patron ¿Como que vamos mi rey? ¿A que tienes? Yo soy Igor, que pacto mi rey Ya me agarras, ya no voy papi Si chamba ahí la CMS Oye que fue con ese pata Si 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 era hacker obviamente Un morto no se creía Si le han metido tiras en la cabeza con pistola Y no caía No, no, si se puede No, no, si se puede